Me interesa saber de ti, Ana. O sea, tú estás aquí, ¿no? Trabajador sanitaria, divorcias, todo esto. ¿Cómo fue que empezaste a escuchar a Ávila hablar de esto de tantras y baita, de dónde te llega? ¿Cómo empiezas un poco a interesarte? ¿Qué te atrae de esto? O sea, ¿cómo fue tu camino de hacer...? Sí, porque en las redes te entra de todo, te entra de todo. Porque decidí curiosear más. Bueno, primero supongo que fue algo intuitivo, de base, pero sobre todo era siempre en otras disciplinas, en otras vías, te piden algún tipo de sacrificio, ¿no? A alguna contraprestación. Algo que tienes que hacer, algo que tienes que dejar. Y a mí esto me gustó porque era muy anárquico, como yo. No tenía que dejar de hacer nada. Todo lo que tenía que buscar ya estaba dentro, solo tenía que descubrirlo, digamos. Y bueno, el nivel de exigencia se adaptaba muy bien a mí. No había que dejar de hacer nada. No sé, yo creo que fue básicamente eso. Más cosas, pero sí. Una vía anárquica, me gusta. Sí. Somos un poco punkis todos los que estamos ahí. Sí, 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 sí. No sé, un poco eso. No por la vía oficial o habitual. Luego la no dualidad, por supuesto, porque yo siempre... Ahora no me lo digo porque ya no me digo nada a mí misma, pero muchas veces me decía, Ana, eres una cabeza hueca. Porque en muchas ocasiones, desde cría también, yo tenía la sensación de que tenía la cabeza hueca. Yo he sido siempre más sensorial. Me he movido más por emociones, por sensaciones, ¿no? Y lo de pensar, pues como que no ha ido mucho conmigo nunca. Y me cuesta y no me gusta y, ¿sabes? Y esto me gustó mucho, lo de la no dualidad. Y de hecho andaba haciendo yoga con una profesora que es un encanto, pero empezó a perturbarme mucho la idea de obsérvate, mira para adentro. Y ya estaba con vosotros, ya era como que ya no podía... Era incompatible. Entonces entendí lo de, es incompatible con otras vías. O sea, todo lo que habéis ido diciendo, luego se va comprobando.